Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de mi cuerpo todo un manuscrito Sube, sube Quiero desnudar tu pelo, quiero hacer tu ritmo A que le enseñes a mi boca Dos lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Te puedes repasar tu tienda este peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides que te diga Si te pido un beso, ven dámelo No sé qué estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo Mami, esto están mirando